Estaba ahí marejada Un poquito de marejada Ahí está chocando A los rockeríos, el majo Uh, cacho, mira Ahí está bueno, mira En esta parte Ahí están los troles, mira Ahí ¿Haces un mazo, un mazo? No, todo el zoom que tiene Oh, ¿verdad? Ustedes que no tenía alguna forma de hacer el mazo Como tienes que bajar la carga para eso No lo haces a ver el mazo ¿Ahora qué también ha pasado? Sonido de destino